Y bueno, hoy día nos vemos en la obligación de marchar después de un largo tiempo sin hacerlo por reclamo. El tema era el siguiente, el reclamo es el siguiente, lo estamos haciendo por el excesivo aumento de la mercadería. La mercadería de Nación no llega, o llega, pero se queda en salta, no la distribuyen a lo que son los comedores, merenderos de las organizaciones, movimientos. Quedan guardados los depósitos del parque industrial, Necochea, el 2000. Subiría 2.800, son depósitos que están de la municipalidad y de la gobernación, están colmados de mercadería. Y todo eso se debe al hecho de que toda la mercadería va para ahí, el excesivo aumento de los precios, todo eso. Por eso nos vemos congregados hoy para hacer la marcha y el reclamo. Van a marchar varias organizaciones, ¿no? Y sí, hoy día vamos a ser por aproximadamente 4 o 5 organizaciones que estamos acá, juntadas acá en Córdoba y San Martín. ¿Cuántos comedores y merenderos dependen, en este caso, del Frente Popular de Arío Santillán? Y aproximadamente hay entre 72 merenderos, 46 comedores y 18 ollas. ¿A qué se debe que la mercadería estaría guardada en estos lugares? Y cuestiones políticas. Como bien saben, ya se vienen las elecciones. Depósitos colmados. Ahí a veces salen camiones. Uno va para el lado de la valla y la valla está... Continuamente pasan camionetas, camiones, el mismo colectivo de la municipalidad colmado de mercadería. O sea, todo de noche, todo el movimiento nocturno. Así que, bueno, la mayoría de la gente, la población salteña no lo sabe, pero es mercadería que le corresponde a los merenderos y comedores, que no llega. ¿Han tenido oportunidad de reunirse con la Ministra de Desarrollo Social de la provincia de plantearle esta situación? Nunca nos abrió la puerta. Nunca nos abren la puerta, nunca nos dan una solución. Nunca nos dicen, sí, vamos a ver la forma, vamos a juntar, vamos a rever el tema o algo parecido. Simplemente nos dicen, nos reciben el petitorio o la nota y queda archivado, como hacen todos los políticos. Cristian, ¿cuál va a ser el recorrido de la marcha para que las personas, los conductores, tengan conocimiento con respecto a esta marcha de hoy? Nos encontramos en San Martín y Córdoba, seguramente vamos a bajar hasta la Sarmiento, que es la Jujuy, y de ahí vamos a subir hasta la Belgrano y vamos a dar la vuelta para culminar en la Plaza de Julio, como va a ser un acto de protesta. Son varias organizaciones, ¿verdad? Son cuatro, estamos reunidos acá en la Córdoba y San Martín, hay otros grupos que están también reunidos en lo que es la legislatura, y otros que van a salir de la Entre Ríos y Sarmiento. ¿Todos van a confluir en la Plaza de la Norte de Julio? Aparentemente sí. Cristian, contame, ¿cómo hacen, por ejemplo, cuando le faltan los insumos, para elaborar algún menú o preparar la merienda? ¿Cómo hacen? Están los cartones, que le llamamos polla, el mismo barriada, como sabe que es para la misma gente del barrio, colabora comprando un numerito, valen 25, 50, el más caro, y se sortea a veces con los obras, y si no se sortean los premios, la misma gente colabora con mercadería para ayudar a las ollas, que es para los chicos. Hay chicos que a veces meriendan en la escuela, pero saliendo de la escuela es la última comida del día, entonces nos vemos la obligación de mantener y no cerrar, pero ya se nos hace muy cuesta arriba. ¿Creció la demanda en este caso de los barrios Navillas? Antes nosotros, el Frente Popular Darío Santillán contaba con 50 merenderos, 12 comedores, y no teníamos olla. Hoy es increíble, ya se nos va de la mano, ya no tenemos presupuesto, y sabiendo que viene la mercadería de nación y no es entregada a los movimientos, es una locura realmente. Y nos da bronca ver que salen mercaderías de todos lados de la provincia, para lo que son los punteros, punteros políticos, ¿me entienden? En este caso, por ejemplo, recalco Lavalle, recalco Lavalle, ustedes que son periodistas, después de la 10 de la noche, entran al primer ingreso de Lavalle, ustedes mismos van a contratar, ustedes mismos a veces son escoltados con el 911, da bronca, la verdad que da bronca, porque nosotros no tenemos que darle a los chicos, pero ellos tienen la mercadería con borbojo, vencida, ¿por qué? Porque no la pueden entregar ya una vez que ellos la secuestran, no la pueden entregar porque solamente así se mandan al frente.